...es... ¡Melanie Cruz de Cuba! Muchísimas felicidades a la nueva soberana de la belleza universal adolescente. Y la invitamos a realizar... ...nosotros, la bendecida de su país, los familiares y amigos que vengan a mi... Felicidades a todos los cubanos que están conectados, tienen nueva reina, tiene... Y con esta imagen nosotros los despedimos, gracias... ...una pausa para inmediatamente obtener las primeras impresiones de... ...Melanie, que es a Levati Universe 2018. Vamos a buscar cómo ingresar al escenario para tener también... ...una entrevista y que todos ustedes desde su Facebook puedan verla.